¿Qué tenemos del 2015 son cifras muy impresionantes? O sea, es, por ejemplo, todo lo que es el apoyo de la banca a empresas locales, son 7.025 millones que se dio en pagos a empresas colombianas. Todo el tema de inversión social directa, 47.700 y pico millones. En temas de educación financiera, 2.000 millones. Y como esto le puedo relatar docenas y docenas de otras iniciativas que se están realizando a través de diferentes bancos y de diferentes tamaños. Aquí estamos hablando de bancos grandes, transnacionales, estamos hablando de bancos de nicho, bancos que trabajan microcrédito, bancos que trabajan temas rurales. Pero lo importante es que todo el tema de aras, todo el sistema de riesgos ambientales y sociales es un tema que se ha impuesto ya dentro de la banca, que lo han asumido nuestros oficiales de riesgo y nuestros oficiales de cumplimiento y es un lenguaje ya común dentro del sector. Y esto se da también por el impulso que se le ha dado a iniciativas como el Protocolo Verde, que desde el 2012 ha sido la punta de lanza del gremio para seguir avanzando en un financiamiento sostenible en el país.